¿Le gustaría que algún día alguien escribiera su biografía? Pues sí, si fuera objetiva y real, porque hay tanto fake y tanto engaño en lo que se escribe que la opinión pública está descontrolada. ¿Le gusta ser el centro de atención? Pues para qué digo que no, sí, sí. ¿Ansiedad? Poco o ninguna. ¿Qué tanto tolera la frustración? Poco, muy poco. ¿Siente que le hacen caso? Poco, pero uno tiene que ser constante, constante, constante para lograr resultados. ¿De autoestima? Completa. ¿Ni por vivir en Guanajuato? Está cañón ahorita. ¿Es el estado más violento en 2018? Pues parece que sí, hay que ver cuentas finales, pero está cañón. ¿De los primeros en feminicidios? Eso no tengo la cuenta clara. Por cierto, ¿qué alcalde es ese Alejandro Navarro? Ay, se la jaló durísimo y está pagando el precio. ¿La política de esquicia? Sí, porque es duro el debate, es conflictiva la relación. ¿La política bien vale un porro? Bien vale servir a los demás, entregarse en cuerpo y alma. La alegría interior es formidable de servir a México, servir a los mexicanos y servir a los más pobres. ¿Y qué han tenido por política? Servir a los demás. ¿La política es solo marketing? Así se ha convertido, pero en muchos casos es servicio pleno. Seamos serios, ¿qué poderes gobiernan en México? Pues por este momento uno, una persona, que es López Obrador. ¿De qué se nutren o de qué se nutre ese poder? De su ego, de su soberbia. ¿Usted para qué ocupó el poder? ¿Qué se le dio? Para servir y lo distribuía amplísemente en un esfuerzo de federalismo inusitado, que hoy Calderón mismo regresó a centralizar y no se diga López Obrador, ya no hay más que un poder en México y es él. ¿Hay alguna víctima todavía encerrada por su intervención? No que yo sepa. ¿A qué poderes prefirió no tocar? Al pueblo. ¿Crimen organizado? No fue visible en mi tiempo, empezó inmediato después. ¿No hubo narcogobiernos en su administración? No que estuvieran a la vista o que conociéramos, y mucho menos homicidios, crímenes como hoy hay. ¿Sigue sin mentir? Sigo sin mentir. ¿Al final terminó conociendo el país que gobernó? Desde que trabajé en Coca-Cola lo conocí muy bien. ¿Hoy qué país es ese? Desgraciadamente mucha pobreza y mucho crimen, violencia, falta de amor al país. ¿País de fosas? Sin duda. ¿País de impunidad? Sin duda. ¿País de desigualdad? Sin duda. ¿Ahora qué tanto hizo usted posible ese país? Pues yo a los indicadores me remito, todos avanzaron, no recuerdo ninguno que se haya quedado colgado. ¿Qué no pudo hacer como presidente? Prácticamente todo. Un presidente avanza y entrega la batuta. ¿Qué poderes fácticos se lo impidieron? Ninguno. La llevé bien con todos, hasta con López Obrador. ¿Hizo todo lo que debía hacer? Cada minuto del día, por 365 días del año y 2.190 días del sexenio. ¿Sentía que estaba informado? Bastante bien. ¿Qué tanto atendió la crítica intelectual? Bastante. ¿Qué tanto gobernó con las políticas del mercado? Totalmente. Y cada mes me reunía con todos los poderes, sean empresarios, iglesias y demás. ¿Nos dice una decisión política sobre una económica? El tema de Pemex y el tema de López Obrador, del crimen cometido con ese predio. ¿Se llevó obra de arte de los pinos, don Vicente? Jamás, jamás, jamás. ¿Sigue sin mentir? Absolutamente. ¿Su gobierno favorecieron ya a los huachicoleros? No existían todavía. ¿Cuotas por contratos en Pemex? Jamás alguna. Ataqué a la deshonestidad y la corrupción en Pemex lo más posible y sigue siendo un barril sin fondo y un pozo profundo de corrupción. ¿Licitaciones a modo? Ninguna. ¿No fomentó el adelgazamiento de las empresas estatales? Ciertamente sí y del gobierno federal. ¿En serio siente que pude haber combatido la corrupción a fondo y no lo hizo? No, no. Lo intenté a más no poder y no se logró. Es un mal endémico, es un cáncer en el país junto con la violencia. Espero que AMLO, y tendría mi reconocimiento si avanzamos en corrupción y si avanzamos en violencia. Entonces, ¿no debió haber llegado a AMLO en 2006 que Calderón? Para nada. Ganó Calderón democráticamente. ¿Calderón lo traicionó a usted? Trabajé junto con él, dentro del marco de la ley, para que él fuera presidente. Doy gracias a Dios que así fue. ¿Qué pudo haber hecho Calderón y no lo hizo? Pues me parece que su único error grave fue el tema de haber traído al ejército a participar en tareas policíacas. Además, económicamente hizo una gran tarea para el país. Por cierto, Peña Nieta, en términos económicos, hizo una gran tarea para el país. Su falla estuvo en corrupción y por otro lado. ¿AMLO es el colofón de sus mandatos? Pues bueno, la gente así lo piensa y por eso le entregó, me parece sin reflexión completa, el poder prácticamente absoluto a alguien que no tiene la preparación para ser presidente de este país, y mucho menos la filosofía y las creencias de cómo crece una economía y un país hoy en día. ¿Es decir, que AMLO está menos preparado que usted? Es que AMLO está preparado por Juárez y por la cuarta transformación, por 100 años atrás de historia. Esa historia es bastante dudosa, la historia en México es bastante dudosa. ¿Y usted por qué está preparado? Yo porque estudié, porque experimenté, porque viví, porque trabajé intensamente y porque actuó de buena fe. ¿Qué virtudes le ve a AMLO? Pues virtudes no le veo más que ese líder carismático con compromiso supuestamente por los pobres. Lo que no le veo es la capacidad de resolver el problema de los pobres. ¿Actúan los dos que están enojados para no enfrentarse? De mi parte señalo hechos más que personas y políticas públicas más que al presidente. ¿Quiénes han sido los que han desprestigiado la figura presidencial? ¿Los presidentes o el pueblo? Pues yo creo que la gran contribución la han hecho los presidentes. La gran contribución. Pero no veo por qué nos ponen en la misma baraja de cinco dedos a Calderón y a Fox con los tres PRIistas. No lo entiendo. ¿Es verdad que usted no tiene enemigos, pero le cae muy mal a sus amigos? No, sí tengo, sí tengo para rato. Ahorita es un robadero aquí de cosas que espero que AMLO haga algo porque en todo el campo mexicano no están robe y robe. ¿Corroddy está asesorando a AMLO? Ay, ni me lo mientes, por favor. No, no lo juntaron, creo que no lo juntaron al final. Él quería, pero no lo juntaron. ¿Es de cuerdos polarizar? A veces hay que hacerlo para que surja la verdad. ¿Cuándo fue la última vez que visitó a Calderón? Lo vi hace como tres meses ahí en la Ciudad de México y vi a Margarita también y me senté con ella a platicar mucho. ¿En verdad se ven como la única oposición? Hasta hoy sí. Muy desprestigiada hoy, pero es la única vertical y potente. ¿Serán oposición o están jugando? Es oposición real. Espero que recuperen la brújula en el partido. Ternuritas. ¿Se sumará al partido de Calderón? No, no de ninguna manera. Yo creo que toda la oposición tiene que trabajar junta o no le quitamos el poder a AMLO. ¿Volverá al PAN? No, ya partidos políticos para mí no existen y no debían de existir. ¿Se sumará al PRI? Con ninguno. Con gentes y líderes, sí. ¿Javier Corral es el bueno para el 2024? Ha declarado una vez y otra que no, he platicado con él que debemos de hacer una oposición seria, una resistencia verdadera para el 2021 recuperar el poder en el Congreso. Igual, por dato histórico, don Vicente, ¿qué negoció con Cedillo? Nada, tuvimos cuatro charlas buenísimas, él entregó el poder sin ninguna reticencia y yo asumí el poder gracias a una entrega-recepción formidablemente bien estructurada. ¿A Cedillo qué lo volvió intocable? Su honestidad, probablemente su seriedad, su profesionalismo. Es marzo, ¿quién mató a Colosio? Sepa la canción. ¿Usted qué supo en su gobierno? Nada. Ahora, ¿qué pasó con los Moreno Valle? Ah, tengo mis dudas muy serias, igual que las tuve con Cloutier en su tiempo. ¿En su gobierno también se cayeron helicópteros? También se cayeron helicópteros, hicimos hasta lo indecible por averiguar, por cuidar cada detalle y jamás encontramos algo que dijera lo contrario. ¿Es lo mismo con Moreno Valle? Tienen que averiguar bien, estamos esperando todos el reporte. ¿Pierden Puebla? Parece que sí, sin embargo, me gusta ese líder que están echando, sumando a toda la oposición. En fin, ¿que ya le tocó vivir algunas carencias? El madrazo del primero de diciembre fue cuantioso. Sé que a la gente le entusiasma y quedó muy contenta con la pérdida de las pensiones y gastos médicos mayores. ¿En serio ha sentido el hambre? No, nunca. ¿Le han desaparecido un hijo? No, jamás. ¿Le han cercenado a un familiar? No, 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 no. Y a veces pienso en esas cosas y me da horror. ¿Ultrajado a alguno de sus familiares? No. ¿A usted lo han violado? No. ¿Ni de chico un sacerdote? Dios mío, no. Y vaya que si estuve pegado a la iglesia católica, ni siquiera tuve alguna proposición o algo parecido. ¿Le han despojado de sus sierras? Sí, Cárdenas, sin pagar compensación y una reforma agraria totalmente fracasada, como van a pasar todos los sueños guajiros de López Obrador. ¿De ahí el resentimiento? No, es el razonamiento. Es la razón de las cosas. ¿Las sociedades con empresas logradas en su sexenio han tenido buenos dividendos? ¿Sociedades mías? No veo cuál. ¿Ya se deshizo de sus prestanombres? Ni los conozco, ni los tengo. ¿Todos los papeles en orden? Todos absolutamente, y de mucho antes de que yo fuera presidente, no me iba mal. ¿Va el negocio de la marihuana? Sí, pero no propio. Lo estoy promoviendo porque es bueno para México. ¿Para quién trabaja? Trabajo para mi país y con intensidad. ¿Seguimos sin mentir? Seguimos sin mentir. ¿Sin ansiedad? Sin ansiedad. ¿Y cuando hace un programa de televisión? Ay, trato de acostumbrarme. Todavía me entra el nervio. Por cierto, ¿qué tipo de prensa observa? Pues entreguista, quizá por convencimiento propio en esta ocasión, no por dinero. No sé qué es peor. ¿La prensa es una extensión del poder en turno? Por el momento, sí. Yo quisiera que se razonara más, mucho más, lo que se dice en las mañaneras. ¿Estamos para cuestionar o solapar? Para cuestionar profundamente. ¿Eso lo sabrá Calderón? Eso lo sabrá Calderón, pues espero. Si quiero un nuevo partido. ¿Cómo debe ser recordado? Como un ser humano enamorado de México, de mi familia y de la lucha por la pobreza. ¿Resiste este sexenio? Ya 77 está cañón. Quizá me quede este y un cachito el otro. Pero hoy está anunciado, vamos a vivir ya 100 años en promedio y próximamente 130. Así que yo espero que me toque. ¿Algún epitafio ya ha pensado? Que me entierran aquí en San Cristóbal. Aquí. Es lo que me interesa. No quiero reconocimientos públicos, ni idas a Bellas Artes o idas a Palacios. Que además ni me van a llevar. Prefiero quedarme aquí con los míos. ¿Y qué debe decir su epitafio? Cumplió sus sueños y sus creencias a cabalidad. ¿Entonces no en la rotonda de los hombres ilustres? No, para nada. Ni son tan ilustres, ni son tan hombres.